hola a todos mis amigos de youtube estoy nuevamente con ustedes y en esta oportunidad quiero que elaboremos juntos esta pijamita femenina el procedimiento es muy sencillo así que nos pondremos manos a la obra vamos a colocar la tela en doble en este caso yo estoy utilizando un satín es una telita brillante y la voy a colocar en doble en este caso tengo un short es un short de pijama y con base a él voy a sacar la medida para el otro entonces la parte de los laterales es lo que voy a colocar acá donde tengo doblado lo coloco de esta manera y voy entonces a marcar sobre la tela yo marco con tiza marco acá lo que sería el tiro esto es lo que me va a quedar voy a tomar alfileres para asegurar la tela para que no se me vaya a desdoblar listo teniendo esto voy a tomar una regla y aquí donde sería el largo de la entrepierna voy a traer y me voy a correr tres centímetros hago un puntito y paso una línea desde el punto de tiro hasta esa línea ahí me han quedado tres centímetros en la parte de acá donde sería la pierna voy a subirme siete centímetros y voy a tomar a pasar una línea desde acá donde acabo de terminar esa línea acá donde sería el largo de la entrepierna y paso una línea ahí sí resulta que voy a dejar esta línea que hice es donde me debe quedar la medida pero debo dejar lo de la costura que es un centímetro acá un centímetro en cada uno de los lados y de igual manera un centímetro en la parte de abajo sí por ahí es por donde debo cortar teniendo ya una parte cortada vamos a cortar la otra exactamente de la misma manera y llevando las mismas medidas tengo ya las dos piezas del pantalón ahora vamos con lo que sería la cortada de la camisa para la cortada de la camisa vamos a necesitar básicamente dos medidas una que es el contorno de gusto el contorno de pecho y la otra que sería el largo del cual la vamos a querer sacamos una medida que es el contorno de pecho en este caso digamos si el contorno de pecho es 90 vamos a doblar en 45 poniendo la tela en doble dejando un centímetro para la costura o sea que sería 46 de ancho estando la tela en doble vamos a sacar el largo el largo desde acá de este borde sería la voy a dejar de 45 eso sería desde donde termina el busto la parte de arriba del busto hasta la parte de abajo donde va a terminar nuestra camisa en mi caso le voy a colocar 45 centímetros ahí pasamos una línea se nos va a quedar un cuadro realmente y vamos a cortar ese cuadro habiendo cortado ya nuestro cuadro vamos a hacer una leve curva en lo que sería la sisa entonces la medida que vamos a tomar para saber de qué curvita hacer la sisa va a ser la siguiente vamos a tomar una medida desde donde termina desde la mitad de nuestra axila hacia abajo desde la mitad hasta la mitad de lo que sería el brazo o sea la mitad de nuestro brazo hacia arriba y la mitad de nuestro brazo hacia abajo esta es la medida que vamos a necesitar para hacer la curva digamos si tenemos una camisa puesta va a ser desde la costura que va hacia arriba hasta la mitad de nuestro brazo hasta ahí vamos a tomar la medida para hacer la curva de la sisa marcamos esa curva doblamos nuestra tela para que nos quede exactamente del mismo tamaño la otra y cortamos cogiendo todas las telas vamos a proceder con las costuras si tenemos una tela que se deshebre entonces vamos a pasar el filete la overlock o un zig zag en esta parte si no deseamos hacer ninguno de los anteriores pues cogemos un pequeño dobladillo en lo que sería la sisa de igual manera en la parte de arriba y en la parte de abajo y vamos a pasar la costura uniendo el lateral vamos a tener en los laterales costura solamente en un lado ya que este lo hicimos en doble para el pantaloncito vamos a ir también a coserlo lo colocamos de esta manera y vamos a unir los el tiro en esta en este caso la parte delantera con la parte delantera y la parte trasera con la parte trasera pasando una costura habiendo cosido ya los tiros a los dos lados vamos a dar vuelta y coser aquí lo que sería la entrepierna aquí simplemente hacemos una costura de esta manera se cose acá vamos a sacar lo que sería la parte de adelante y la parte de atrás para ello vamos a bajar dos centímetros acá y cortamos y esta sería la parte de adelante habiendo cosido acá cortado acá vamos a hacer el dobladillo de las piernas y el dobladillo de la parte de arriba por donde vamos a pasar el elástico está el chorecito completo terminado y vamos a colocarle lo que falta que sería meterle el elástico y ya queda terminada para la blusita que la tenemos de esta manera he cortado unas tiritas que he cosido y lo que voy a hacer es que en cada esquina de acá de donde hicimos la sisa le voy a pegar y estas serían las cargaderas bien nuevamente estoy con ustedes ya la pijamita está totalmente terminada como pueden ver queda bastante bonita y si utilizamos los materiales apropiados nos va a quedar muy cómoda esta sería la vista por la parte de adelante yo le hice acá dos pinzas pequeñas le coloqué las cargaderas y me quedó holgadita bastante cómoda esta sería la vista por la parte de adelante y esta sería la vista por la parte de atrás bueno mis amigos espero que una vez más mi aporte haya sido de utilidad un abrazo para todos nos vemos en el próximo